qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en este vídeo les voy a mostrar cómo está compuesto un samsung a 30s o el samsung a 30 es similar también algunas cosas pero estos vídeos que voy a estar subiendo en estos días van a tratar acerca de los diferentes teléfonos con todas con todas sus estructuras de cómo están compuestos la ubicación de los flex los centros de carga las baterías de cada teléfono sea la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas en este teléfono que es un samsung a 30 lo que vamos a hacer es que hemos quitado la tapa como quitamos la tapa después es muy sencillo calentamos ya lo quitamos que es un poquito más detallado pero quiero resumir este vídeo lo que sigue entonces que vamos a hacer es en esta parte cerca donde va el chip por así le hacemos esto y vemos que tiene una pequeña abertura con esa abertura nos es suficiente para que podamos empezar a levantar la cubierta y utilizamos una herramienta que nos ayude a levantar la cubierta pasamos todo y levantamos todo lo que esté a su alrededor así y de esta forma tenemos lo que es el teléfono ok que lo que les vamos a mostrar rápidamente tenemos tenemos de este lado el flex principal que si se fijan se divide en dos uno que conecta el display que son estas líneas que vemos y este es el flex que conecta lo que es el centro de carga el conector de audio auricular la antena y el lector de huella que está en la pantalla y este es el centro de carga y este es un módulo de carga se conoce la batería que tiene este teléfono es una batería del modelo ev aquí lo vemos terminación abu y la tarjeta principal está compuesta de la siguiente forma aquí tenemos los chips que controlan ciertos circuitos algunos algunos chips que alcanzamos a ver acá tenemos los pines para lo que son los botones de acá de los lados tenemos las tres cámaras traseras tenemos el altavoz a la hora cuando llamamos tenemos la cámara frontal que es esta y tenemos acá donde se conecta lo que es el altavoz digo el la antena y también tenemos el vibrador entonces de esta forma está compuesto lo que es una tarjeta de 1 a 30 voy a levantar el flex aquí y aquí vemos que el conector es un conector ancho no tiene otros conectores más que este único entonces por qué porque pues este flex al final del día nos trae todo lo que es en las líneas del display y lo que es el centro de carga o el módulo de carga aquí vemos la batería que tiene la conexión es una conexión muy común en lo que son los a 30 a 20 más o menos y pues que otro podemos mostrarles vamos a quitar el tornillo este que sujeta el centro de carga aquí está lo removemos y de esta forma tenemos la parte que va pegada al case de la pantalla donde tenemos el lector de sim tenemos el este sensor de proximidad tenemos lo que son las conexiones para las cámaras y aquí tenemos también la parte de los chips en por aquí en cada en cada cubierta están ciertos circuitos pero más o menos este vídeo el fin es para que tú veas más o menos cómo están todos los componentes del a 30 s si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas dale like a este vídeo